Muy buenos días, estimadas estudiantes. Esto es un nuevo video del Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de Fátima, cuarto grado de primaria en el área de educación religiosa. Y el tema muy bonito que haremos hoy es, agradecemos a Jesús que funda su iglesia. Antes vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Muy bien, van a juntar sus manitos y cerrar sus ojos y hacemos la oración. Agradecemos a Jesús por fundar su iglesia. Señor Jesús, gracias por hacernos partícipes de tu iglesia y buscar siempre nuestra salvación. Te pedimos por quienes dirigen la iglesia, por el Papa Francisco, por los obispos y por cada uno de nuestros sacerdotes y religiosos y religiosas. Señor, danos sacerdotes santos, tú mismo consérvalos en la santidad. Señor Jesús, te reconozco como mi único salvador y a tu iglesia como madre y maestra de la verdad. Y todos decimos, amén. Comencemos. Bien, niñas, ahora vamos a leer juntas. Para esto necesito que busquen en su libro la página 71, ¿ya? En su libro Somos a imagen de Dios. Y vamos a leer la siguiente lectura. Se titula La caridad expresada en el amor a los ancianitos. Empecemos. La profesora Elizabeth del aula de cuarto grado de primaria, junto con los estudiantes y padres de familia, han decidido hacer visita al asilo de ancianos San José. Para ello, la profesora en clase les explica a los niños en qué consiste la visita al asilo. Una de las niñas le pregunta, ¿y quiénes cuidan a los ancianos? La maestra le responde, unas religiosas de la congregación, hermanitas de los ancianitos desamparados. Son las responsables de atender el asilo de ancianos San José en Chiclayo. Su misión es acoger a los ancianos más pobres en un ambiente de familia para poder atender todas sus necesidades. materiales, materiales, de afecto y espirituales. Ella sigue en la consigna que le dejó su fundadora, Santa Teresa Hornet, que dice, cuidar los cuerpos para salvar las almas. Los niños se conmueven al escuchar las palabras de la maestra. Y luego otro niño pregunta, ¿y desde cuándo los atiende? La maestra le responde desde hace mucho tiempo. Tenemos que decir que en un inicio el asilo San José estuvo ubicado en las calles Cuglieván y Manuel Pardo, cerca al Mercado Modelo. Ahora se encuentra ubicada en las inmediaciones de la Avenida Chiclayo en el distrito de José Leonardo Ortiz. Ahora la maestra les explica su experiencia al visitar el asilo. Las veces que me he ido me llena de alegría y también de nostalgia. Cuando te acercas a ellos, muchas veces te das cuenta que necesitan ser escuchados y empiezan a contarte sus grandes anécdotas. Otros te piden les ayudes a caminar para dar un pequeño paseo por el patio mientras te van contando cómo ha sido su vida. A otros simplemente tienes que trasladarlos en sus sillas de ruedas. Muchos casi no escuchan, solo te observan. Ellos necesitan ser escuchados. Algunos tienen dificultad para comer y para poder trasladarse. Hay una ancianita muy conocida. Siempre te pide papeles y empieza a hacer diferentes figuras con los papelitos. Hay que agradecer a las religiosas por fundar el asilo y por atender con amor, paciencia y alegría a cada uno de los ancianitos. Los niños se entusiasman por ir ya al asilo. Empiezan a dar sugerencias de los números artísticos que pueden hacer para llevar un poco de alegría y compañía a los ancianitos. ¡Qué hermosa es la labor que realizan estas hermanitas, ¿cierto? Las hermanitas de los ancianitos desamparados. Ahora, luego, cuando termine el video, en tu cuaderno vas a responder esas dos preguntas. Niñas, así como las religiosas fundaron este asilo para brindar amor y servir a los ancianitos, Jesús también fundó su iglesia para mostrarnos y hacernos partícipes de su camino a la salvación. Ahora, niñas, van a tomar su Biblia. Los que tienen Biblia y los que no, igual, pueden buscar en la página 72 de su libro. Pero, y vamos, los que tienen Biblia, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios respecto a la iglesia, ¿ya? En San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Paren un ratito el video los que van a buscar en su Biblia. Bien, y dice así. Ahí en el libro vamos a ver tres preguntas que también lo van a responder después. Ahora, leamos San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Si ya tienen ubicado en la Biblia, vamos a leer juntas. De camino a Jerusalén pasó Jesús por los confines entre Samar y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz, dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en voz alta y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús. Le daba gracias y este era un samaritano. Tomó la palabra de Jesús y dijo, ¿No quedaron limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Tenemos cuatro preguntas más que resolver. Y luego vamos a buscar en la Biblia Filipenses 4.6. Eso también está en la página 74 de tu libro. Dice así, No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Tienen dos preguntas que resolver ahí. Esto habla, estos tres hablan sobre la iglesia. Bien, niñas, ustedes saben que Jesús fundó la iglesia, ¿cierto? Pero la palabra iglesia, ¿qué significado tendrá? La palabra iglesia puede tener tres significados diferentes. Un edificio. Se puede referir a un edificio, el lugar en donde se reúnen los cristianos a hacer oración, agradecer y adorar a Dios. También puede tener como significado, grupo de creyentes. Se puede referir al grupo de creyentes, todos aquellos que creen en Cristo alrededor del mundo y que estamos unidos con una sola creencia. Y el tercer significado que le dan a la palabra iglesia es, institución. Se puede referir a la institución que lidera y gobierna todo el pueblo de Dios. Qué interesante, ¿verdad, niñas? Bien, en la página 76 también van a encontrar palabras pronunciadas por Jesucristo sobre su iglesia. Todas estas son citas bíblicas. Ahora, ¿cuáles serán las obras de Jesucristo? Bien, como el libro menciona, existen cuatro obras principales de Jesucristo con respecto a la fundación de la iglesia. Estas son elección de los discípulos. Otra es vocación de los apóstoles, grupo estable con poderes de salvación, como bautizar, perdonar los pecados, celebrar la Eucaristía. Primado de Pedro, Jesucristo lo nombra jefe de su iglesia. Y tenemos acontecimientos pascuales. Última cena, Eucaristía y sacerdocio, pasión y muerte. La iglesia nace principalmente en la cruz. Resurrección, la presencia de Jesús estará con nosotros siempre. Y en la iglesia judía de Pentecostés. El Padre y el Hijo enviaron el Espíritu Santo. La iglesia se manifestó al mundo y comenzó su actividad pública en la historia. Bien, niñas. Bien, niñas. Hoy aprendimos sobre la fundación de la iglesia. Ustedes saben que Jesús fundó la iglesia, ¿cierto? También hemos aprendido el significado de la palabra iglesia y las obras que realizó Jesucristo para la fundación de su iglesia. La iglesia, niñas, es continuadora de la misión de Jesucristo. No puede ser en parte verdadera y en parte falsa. No puede enseñar verdad mezclada con error, sino toda la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad, porque solo el que enseña la verdad, enseña a Cristo. Ahora vámonos a divertirnos en casa. Con la ayuda de tus padres desarrollarás en el libro de educación religiosa las páginas 72 al 74 y 77 a 79. Me despido con un fuerte abrazo, muchos besos y muchas bendiciones para ti y para tu familia. ¡Chau! Gracias. 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 Gracias.